Un saludo muy especial a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Saludar también a la señora Laura Izquierda, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. De igual manera, saludar a las y los representantes del Consejo de Empresarios Iberoamericanos que nos acompañan, así como de la Secretaría General Iberoamericana. De igual manera, quisiera saludar a las panelistas que nos acompañan en esta mañana, la señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres. Saludar también al señor Ieneia, saludar a los panelistas y las panelistas que les estarán acompañando. De igual manera, saludar al señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. A las distinguidas y distinguidos invitados que nos acompañan de manera virtual, a los amigos y las amigas de la prensa que siempre están presentes. Muchísimas gracias. Desde el Ministerio de la Mujer, saludamos este 14º Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Nuestro reconocimiento a la Secretaría General Iberoamericana y también al Consejo de Empresarios Iberoamericanos, así como también al Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Confederación Patronal de la República Dominicana, por la realización de este significativo encuentro que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la igualdad de género como un motor transformador de las nuevas transiciones del rol de las empresas en el desarrollo. Y hoy nos convoca también el compromiso de impulsar conjuntamente una Iberoamérica justa, sostenible, donde las inversiones, la innovación y el desarrollo sean orientados hacia una mayor inclusión con garantías para las presentes y futuras generaciones. Para ello, la igualdad es un imperativo, no sólo desde una perspectiva social, sino también económica, puesto que agrega valor y aporta estándares de calidad y de sostenibilidad. Las sociedades nuestras están en permanente cambio y esto implica dar respuesta acordes a las realidades como lo es la inminente y cada vez mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer humano. Son razón suficiente para que los estados, las empresas y la sociedad en su conjunto adopten e implementen medidas con visión de igualdad y de derechos que consoliden el desarrollo y la democracia. En la actualidad, los espacios que ocupan las mujeres a escala global no se corresponden con las capacidades, conocimientos y preparación. Reiterando los datos que ofrecieron, reiterando los datos que ofreció ayer nuestro secretario general iberoamericano, el señor Andrés Alamán, sólo un 20% de los cargos en las juntas directivas a escala global están ocupados por mujeres. Una situación que se agrava en América Latina con tan sólo un 10.4%. Pero más grave aún es la situación en los consejos directivos donde el dato global es de un 6.4% de mujeres y en nuestra región se reduce a un 4.5%. Señoras y señores, en el año 2022 la brecha global de género cerró con 68,1%. A ese ritmo nos va a tocar esperar unos 132 años para alcanzar la paridad plena. De igual manera, necesitaríamos 155 años para cerrar la brecha política y también necesitamos muchos años, más de 150, para cerrar la brecha de oportunidades y de participación económica. Para revertir esa tendencia, es esencial seguir fortaleciendo las políticas públicas y el marco jurídico en favor de las mujeres. En la región iberoamericana, las empresas tienen la oportunidad de aprovechar el potencial inmenso de capacidades que tienen las mujeres, tomando en cuenta que el 58% de las personas que realizan sus estudios de grado y maestría son mujeres y el 44% de quienes se dedican a la investigación también son mujeres. Señoras y señores, se trata de generar oportunidades. Según estimaciones del Banco de Desarrollo de América Latina, la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral incrementaría para el año 2025 el Producto Interno Bruto a escala global en 28 billones de dólares. Es un dato muy fuerte que nos dice el impacto que tendría la plena incorporación de las mujeres. Asimismo, los beneficios que pueden obtener las empresas cuando deciden implementar políticas inclusivas son enormes. Se trata de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en puestos directivos y gerenciales. Se trata de garantizar perspectivas diversas, experiencias vitales, creatividad, mayor proyección y capacidad para resolver problemas. Es decir, una visión empresarial más paritaria contribuye significativamente al éxito económico y al bienestar social. Asegurar esa participación es uno de los grandes desafíos, el cual debemos pensar tomando en cuenta el aprovechamiento y alcance de las tecnologías como el motor esencial para el crecimiento económico y la empleabilidad de las mujeres. Por ello, la Cuarta Revolución Industrial exige dirigir todos los esfuerzos para superar la brecha digital y de género. Y en ese sentido, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas ha planteado la necesidad y el compromiso de que las mujeres puedan insertarse igualitariamente en las nuevas economías digitales, en los ecosistemas de innovación y en modelos de producción sostenibles, incluyentes y altamente competitivos. Así mismo, es fundamental poner atención en cambios como los que se proponen desde la Sociedad del Cuidado. En nuestros países iberoamericanos, las mujeres destinan entre dos y cinco veces más tiempo que los hombres al trabajo de doméstico, de cuidado no remunerado. Ese tiempo requiere ser redistribuido y en ese sentido, las empresas tienen maravillosas oportunidades de implementar estrategias con alto impacto socioeconómico. La Conferencia Regional de la Mujer también en América Latina y el Caribe señala que los cuidados son una responsabilidad que deben ser compartidas por todos los sectores de la sociedad, de las familias, de las comunidades, de las empresas y del Estado, adoptando medidas que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, a la educación y participar en la vida pública, en la política, en la economía y disfrutar plenamente de su autonomía. Por otra parte, la declaración de Santo Domingo de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Género ha planteado la necesidad de promover medidas en las que el sector empresarial tiene una particular importancia como lo son las modalidades laborales flexibles, la prestación de apoyo, la aplicación y promoción de leyes y políticas de maternidad y paternidad, así como guarderías y servicios asistenciales para niños y niñas, personas, cuidado, dependientes. Tenemos la seguridad de que ambientes laborales con esas condiciones impactan positivamente la productividad, la satisfacción y la cultura organizacional de las empresas, porque cuánta tranquilidad nos da a todas y todos saber que nuestras familias están siendo bien cuidadas. Finalmente, quiero referirme a un tema que también toca al sector empresarial, tratar, apoyar al Estado en sus políticas públicas y me refiero a la violencia contra las mujeres. Estimaciones globales indican que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y esa es una responsabilidad colectiva, sumar esfuerzo para prevención y erradicación. Las empresas deben implementar estrategias de sensibilización y promoción de una cultura libre de violencia para contribuir a disminuir esos efectos negativos en las relaciones, en el ambiente laboral y, sobre todo, porque ello implica mayor rendimiento y mayor productividad. Señoras y señores, el momento es ahora. El porvenir demanda de un presente que se transforme en consonancia con las aspiraciones de crecimiento y de desarrollo social, económico y sostenible, inclusive y justo. Y place mucho su presencia aquí esta mañana, porque nos confirma su compromiso y su voluntad para seguir sembrando oportunidades para las mujeres y hacerlas florecer en una Iberoamérica más justa para todas y todos, donde la construcción colectiva y la posibilidad de alianzas público-privadas son potencialmente transformadoras y sustantivamente movilizadoras de voluntades. Por ello, reiteramos nuestro parabienes con este diálogo y les auguramos mucho éxito a este importante panel, a los dos paneles que vamos a tener para abordar el tema del presente, el tema del futuro, que lo es, sin lugar a duda, la igualdad y la paridad, porque el futuro tiene rostro de mujer. Muchas gracias.